¡Hola a todos y a todos los trabajadores! Tomamos la palabra los docentes que tenemos en nuestra mano la responsabilidad de la educación formal. Esta profesión que nos da la posibilidad de mostrarle otras realidades a nuestros alumnos, en las que vemos sus logros, sus progresos, sus dificultades. Y es en esta última, en donde muchas veces, que no son del orden intelectual, no tenemos las herramientas o recursos para ayudarlos. Por mucho tiempo, hemos sido denigrados, desmerecidos, objetos de burlas y fuertes críticas social y políticamente. En lo laboral y para el organismo, la mayoría trabajamos solo cuatro horas, e igualmente que para toda la sociedad. Esas cuatro horas que estamos en las aulas son de trabajo real con los niños, en una aula muy diversa, no homogénea como muchos creen. ¿Dónde piensan que realizamos la planificación? ¿Cómo piensan que conseguimos los recursos para trabajar en una aula? Pues fuera del horario laboral. Las horas extras que nadie ve, son horas que los docentes trabajamos sin remuneración, porque a pesar de ello, tenemos muy presente a nuestros alumnos con todas sus diversidades. Hoy enfrentamos una transformación educativa impuesta, donde la voz de los docentes no fue escuchada realmente, con baches enormes, donde lo único que tenemos son incertidumbres. Esta gran transformación, de la que se sacan carteles y títulos, realmente no contempla las necesidades educativas, donde se hacen recortes de todos lados, reajustando cargos para llevarlos a otros subsistemas, sacando recursos humanos que cada vez son más insuficientes, donde en un aula de 25 a 30 alumnos, tenemos dos o tres inclusiones, sin los recursos y capacitaciones necesarias para atenderlas. Durante años, los docentes reclamamos para llevar a cabo o sustentar una inclusión verdadera y sostenible, contar con un equipo multidisciplinario, que comprenda también psicomotricista y fonaudióloga, la universalización de los maestros de apoyo y comunitario, unos grupos reducidos para adecuar y mejorar los edificios educativos, acompañando las necesidades reales de su alumnado, por ejemplo, como pueden ser las rampas o los accesos de acceder a las aulas, incrementando la cantidad de docentes en el centro, promoviendo una educación integral con talleristas, horas de planificación y coordinación pagas para todas las modalidades, la necesidad de incluir auxiliares en los grupos de nivel inicial, la necesidad de universalizar las políticas llamadas focalizadas, para realizar cambios sustanciales en las dinámicas institucionales. Los equipos multidisciplinarios son necesarios para enfrentar las grandes problemáticas de nuestros alumnos, talleristas con trabajos real. Tenemos hermosas escuelas de tiempo completo, pero sin los recursos necesarios para un desempeño óptimo en lo educativo. Además de nuestro rol docente, somos referentes, testigos de la realidad que viven las familias, condiciones de vida con necesidades básicas insantifechas, buscando soluciones desde las instituciones, que no nos corresponden, sino que debería ser el gobierno quien las busque y proporcione realmente. La educación no se mejora con recortes, sino todo lo contrario, con una inversión real, atendiendo a cada institución como se debe. Las dificultades que atraviesa la sociedad en aspectos sociales y económicos desencadenan muchas problemáticas, bajas niveles de desempeño escolar, dificultades en el aprendizaje, repetición, ausentismo, deserción de nuestros chicos. Realizamos seguimientos, nos exigen cumplir con protocolos que muchas veces son meramente burocráticos y todos esos trámites, luego de que los cumplimos con todas las instancias, lamentablemente van a dormir a un cajón. A nosotros los docentes se nos exigen, pero no se las exigen a quien realmente las deben cumplir. Muchas veces esos seguimientos implican visitar domicilio de los estudiantes, donde el traslado corre por cuenta de cada docente, pues nadie lo proporciona. También el ingresar a muchos barrios sin ningún tipo de seguridad. Se nos critica cuando paramos. Lo primero que se dice, los alumnos no van a recibir alimentación, juegan con la alimentación de los niños. Pero a las autoridades supremas, ¿quién las critica? Nadie ve más allá de lo que les hacen ver. Una pregunta muy simple, cuando tenemos altas y bajas temperaturas, ¿alguien ha pensado dónde las autoridades tienen unas hermosas oficinas con aire acondicionado, con un dispensador de agua fresca, con un cafecito calentito en invierno? ¿Alguien ha pensado en las condiciones que estudian muchos de los alumnos? Donde muchas veces son las mismas comisiones de fomento que ayudan a comprar un aire acondicionado para que los alumnos, de alguna manera, tengan un poco de calor o un poco de fresco. Así es. También, cuando nosotros se nos critica que paramos por una alimentación, ¿alguien ha pensado en las grandes menús de camadería que llevan los políticos o nuestras autoridades cuando se juntan? Y en las escuelas tenemos directores que tienen que arreglarse el menú diario de cada alumno por unos pocos pesos. Y ni les digo, cuando se trata de reparaciones o de limpieza, que con una partida que reciben cada determinado cierto tiempo, tienen que rebuscarse y buscar ayuda y apoyo de todos lados para que la escuela o los liceos estén en las mejores condiciones para recibir a los estudiantes. Allá arriba, las autoridades reciben mucho, pero se olvidan de mirar hacia abajo cuando se les toca educar a los hijos. Como todos los trabajadores, también enfrentamos una reforma jubilatoria, donde entendemos que los futuros docentes demorarán cinco años más para poder ingresar al sistema. Cinco años más para todos los trabajadores, donde no se contemplaron los desgastes físicos de cada profesión. Pues, señor presidente, señores legisladores, no es lo mismo el trabajar durante 35 años a pico y pala, limpiando pisos, recolectando residuos, enseñando en condiciones desfavorables, a trabajar 35 años detrás de un escritorio, ganando grandes sumas de dinero aportadas por Juan Pueblo, con un dispensador de agua y de café, a sufrir bajo el crudo sol o la crudeza de un frío. Y no es una mentira el que hay que trabajar cinco años más. Vamos a trabajar cinco años más. ¿Pero saben para qué? Para recibir una austera jubilación, que no es justa para 35 años de trabajo, porque la clase obrera recibe un sueldo para sobrevivir, mientras que allá arriba reciben señores sueldos que al jubilarse les da para vivir cómodamente. Mientras sigamos las palabras de Paulo Freire, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer, tendremos una clase de lucha. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la clase trabajadora! Bueno, qué compromiso. Gracias, Lopana. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bueno, salud, trabajadores. Hay gente que no le gusta mucho. ¡Feliz día! A mí tampoco. En un marco tan importante como la recordación de los 50 años de nuestra heroica huelga general. Primero que nada, denunciar la centralidad y la verticalidad en la toma de decisiones plasmadas en el nuevo marco legal del gobierno que estableció la LUC, asociada a las concepciones conservadoras y autoritarias de quienes dirigen los destinos de la educación pública en el marco de la ANER. Elementos estos que pretenden infundir miedo entre los diferentes actores del sistema educativo, encontrando condiciones propicias para la imposición de sus planes y políticas. Se hace necesario reafirmar la necesidad de asumir acciones concretas y organizadas para denunciar y revertir las pretensiones en el accionar de las autoridades que atentan contra derechos colectivos e individuales incompatibles con una sociedad democrática. En este sentido, reclamamos a la Dirección General de Educación Secundaria o al Codicen de la ANEP de que sin efecto la resolución de sumario contra el compañero director del CEO IABA. Consideramos de fundamental importancia los espacios de negociación y diálogo con la comunidad educativa para recomponer el clima institucional. Es importante mencionar que este conflicto es la punta de un gran iceberg de otros conflictos que comenzaron hace algunos años entre las autoridades de la educación y estudiantes y trabajadores. Sostenemos que el sumario realizado del director del IABA es absolutamente arbitrario. Las mismas autoridades reconocen que la circular 16, 24 y 19, 80 son de la dictadura y que hay que cambiarlas, pero igual se amparan para realizar la investigación administrativa en ese marco legal. Saludamos la actitud de solidaridad por parte del cuerpo docente de IABA al dejar la dirección vacante, mostrando un respaldo contundente a alguien que consideran ha sabido ser el puente entre estudiantes e institución educativa. Lamentamos junto con los estudiantes y nos solidarizamos con ellos el hecho de su expulsión definitiva que se dio hace pocos días de su salón gremial aún contra un informe que data del 13 de marzo que consideraba la construcción de esa rampa como inviable. En este marco de conflictividad y escaso diálogo y mucho verticalismo, vemos con beneplácito a este movimiento estudiantil gozar de buena salud, con autonomía y planteos contundentes, enfrentando con madurez la impunidad y la soberbia del gobierno de la educación que se siente apabullado por este movimiento estudiantil que no está bajo su yugo jerárquico. Compañeros trabajadores y trabajadoras, lo que hoy está en juego sobre la mesa es por un lado una concepción verticalista, disciplinadora y autoritaria de la educación pública versus una construcción de la educación para la democracia, la libertad generadora de igualdad e integradora de la diversidad. Se hace necesario resistir a la subestimación constante que se hace de los colectivos, los prejuicios a los que nos exponen y la demonización de todo aquello que se para en la veredad de enfrente. Más que nunca se hace necesario entender que si no luchamos por los derechos conquistados y los que faltan por conquistar, estamos renunciando a vivir dignamente, estamos renunciando a nuestra dignidad humana. Es nuestra responsabilidad como pueblo trabajador dar el debate sobre qué educación pública queremos y nada mejor que eso, para eso que el Congreso del Pueblo. Si comulgamos con la idea del estudiante como futura mano de obra dócil y barata, funcional al mercado laboral y subsumida a sus reclamos, o por el contrario, construir una educación pública que nos siga regalando más Jerónimos y Soes. Como dice nuestro cancionero folclórico en una de sus canciones, Milonga del Fusilado, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Hoy más que nunca estamos obligados a estar a la altura del momento histórico. Salud, clase trabajadora, arriba a seguir luchando. Aplausos.